Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol Comenzamos con humillación del PSG al FC Barcelona, no solo perdieron por goleadas sino que trajo consecuencias Cuando parecía que el Barcelona se estaba reconstruyendo, volvió a volar en pedazos contra los parisinos En los últimos 4 años no le han pasado nada bien en Champions, con Roma, Liverpool, Bayern Múnich y ahora el PSG Ronald Koeman después del partido y por consecuencia esta derrota dijo lo siguiente Estamos cambiando las cosas, sé donde estamos y sé lo que quiero, estamos en mitad del camino Declaró, el Barcelona necesita un presidente de urgencia que logre sacar al equipo de la crisis económica y sobre todo deportiva Gerard Piqué tuvo una reaparición de pesadilla y en el Messi poco pudo hacer Pero no solo los veteranos, los jóvenes quedaron a deber, te dejamos la pregunta del día ¿Qué necesita el Barcelona para volver a ser el mismo de antes? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video Por cierto, en dicho partido, Deportes 4 logró captar el enfrentamiento de Kylian Mbappé con Jordi Alba En un tiro de esquina, Mbappé le dice a Serguiño Dest, no me toques Y Jordi Alba se mete para defender a su compañero Te ha pedido perdón, mírate tu DNI Agrandado, eres un agrandado El delantero del PSG no lo tomó bien y amenazó al lateral del Barcelona En la calle, yo te mato Dijo Kylian, a lo que Alba contestó Está aprendiendo el tío Piqué estaba cerca y frenó a Mbappé al preguntarle ¿Pero a quién vas a matar tú? A lo que el francés sentenció Que en la calle, yo te mato Finalmente, Mbappé se centró en lo futbolístico Y terminó realizando un hat-trick que quedará en la historia Al Paris Saint-Germain se le va de las manos la celebración en Twitter La cuenta oficial en español lo realizó los siguientes post Quizá deben calmarse un poco Porque la última vez el Barcelona lo remontó Claro que ahora el Barcelona vive un momento totalmente diferente Pero aún no está cerrada la eliminación Para terminar con este tema, Neymar en su cuenta de Twitter Desaprobó el penalty que pitaron en contra del PSG El brasileño tuiteó Este penalty es una broma Y después publicó otro que decía Gol de mierda en referencia a la anotación de Messi Luego decidió borrarlo Una reacción que podría provocarle una sanción por la UEFA El actual código disciplinario Estipula en el artículo 11 Que insultos o cualquier conducta Que viole las normas básicas de conductas Debe tener una sanción Veremos si la UEFA le abre expediente El Manchester United quiere fichar al delantero del Frankfurt Andrés Silva según Sky Alemania Su precio se acercaría a los 30 millones Y actualmente es el segundo máximo goleador de la Bundesliga Con 18 tantos Solo por detrás de Robert Lewandowski El Eintracht Frankfurt Pagó solo por 3 millones al Milan Para hacerse con sus servicios en 2020 Y ahora el jugador de 25 años Tiene un valor de 40 millones de euros El Atlético de Madrid es el equipo más interesado Pero ahora deberá luchar Con el Manchester United ¿Dónde crees que termina jugando Andrés Silva La siguiente temporada? Te leemos en los comentarios El exjugador del Arsenal y Barcelona Thierry Henry Encuentra equipo para dirigir en Inglaterra Henry se ha convertido en nuevo entrenador del Bournemouth De la segunda división inglesa Firma contrato por dos temporadas Con la intención de llevar al equipo a la Premier League Terminamos con la Jot League El Comité Ejecutivo de la UEFA Ha decidido cancelar la edición 2020-2021 Por razones sanitarios Debidos a la pandemia del coronavirus La UEFA ha emitido un comunicado Para explicar las causas Por las que ha llegado a tomar este camino Seguramente la próxima temporada Se jugará sin problemas Ya que estamos en la recta final De la pandemia Estas fueron las mejores respuestas del video anterior Trajo para ti Brandon Ambriz Sígueme en Instagram Brandon-Ambriz Te dejo el link de mi perfil aquí abajo En la descripción de este video Hasta la próxima En Adictos Fútbol